Se definió un 30 por ciento de aforo, es decir, que podrían entrar al estadio un aproximado de 14 mil personas, de las cuales el club se comprometió a hacer la prueba o contar con la prueba COVID para al menos al 10 por ciento de ellas. Cuentan con el personal suficiente, protección civil del estado estará en acompañamiento permanente durante todo el partido y las lecciones aprendidas de juegos que se han presentado en otros estados del país indican que el mayor número de problemas se da justamente al término de los juegos y a la salida del estadio y ahí es donde se pondrá mayor atención este próximo viernes.